En San Salvador, sintonizas la clave 92.1 Construyendo ciudadanía informada para una democracia participativa ¿Alguna vez has caído en la tentación de una oferta? ¿O quizás te ha pasado que vas a una tienda teniendo en mente comprar un producto en específico y terminas comprando más de lo esperado? El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial Podemos definirlo como el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o deseos El problema llega cuando esta actividad se vuelve patológica Entonces, ya no hablamos de consumo, sino de consumismo Según la Real Academia Española El consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes innecesarios Pese a todos los problemas que presenta el consumismo en los seres humanos Es importante recalcar que el consumismo sí se puede evitar Para evitar caer en la tentación del consumo excesivo Nuestra principal herramienta es el conocimiento Tenemos que saber diferenciar lo que es verdaderamente necesario en nuestras vidas Para aprender a no comprar por publicidad engañosa o por el simple placer Es decir, aprender la diferencia entre qué realmente necesitas y qué crees que necesitas Y ser consciente de por qué, cuándo, cuánto y qué tan a menudo La publicidad afecta tus hábitos de compra De esta manera, sabiendo cuáles son nuestras necesidades básicas Podemos saber medirnos en el momento de comprar Además, debemos tener en cuenta que al comprar de manera exagerada Generamos más basura y dañamos al medio ambiente Finalmente, es tiempo de tomar acción Debemos reconocer que la culpa no es sólo de los productores de bienes y servicios Los consumidores jugamos un papel fundamental Somos nosotros quienes decidimos si compramos o no Es cierto que no podemos dejar de satisfacer nuestras necesidades Sin embargo, podemos dejar de consumir muchas cosas que a veces resultan hasta innecesarias O que si bien, hacemos un pequeño esfuerzo Y las podemos conseguir en empaques que no contaminan tanto Ahora te toca a ti La próxima vez que te sientas abrumada o abrumado Por todas las especificaciones de algún producto Hazte dos preguntas mágicas La primera ¿Qué me va a aportar que no lo pueda obtener ahora con lo que ya tengo? La segunda ¿En qué actividades utilizaré estas nuevas opciones en los próximos dos meses? Si la respuesta es nada Es probable que sólo la publicidad necesite que lo compres Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué haces? ¿Contando las goteras? No, mija Contando los años que nos faltan para tener casa propia Y sin goteras Doce Todas y todos tenemos derecho a una vivienda digna Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos Derechos que te pertenecen Haz los tuyos En San Salvador Sintonizas la clave 92.1 Construyendo ciudadanía informada para una democracia participativa Sintonice todos los sábados y domingo a las doce del mediodía Su programa Son del Salvador Un espacio dedicado al talento artístico salvadoreño Nuestros artistas suenan en la clave porque son del Salvador Recuerde, sábados y domingo a las doce del mediodía A través de la clave 92.1 Son del Salvador Vaya de Salvador con mucho sabor En San Salvador